Gracias, amigos, por continuar con nosotros aquí en su programa Política Económica ERD. Gracias, compañero Juan Jiménez, por todas esas informaciones que nos trajo acerca de lo que son los buscadores de informaciones en Internet. Ahí vimos un conjunto de buscadores que nosotros usamos, pero también en cuanto a la silver seguridad tenemos que tener mucho cuidado porque muchas de las informaciones que nosotros servimos en el Internet también pueden quedarse grabadas y entonces puede representar un peligro para la silver seguridad individual de cada persona. Todo esto lo aprendimos hoy con Juan Jiménez, Máster en Tecnología. Realmente hoy queremos hacer un comentario y nuestro comentario va en función a Haití. ¿Qué representa Haití para la República Dominicana? Como ustedes saben, en estos días hemos estado, ha sido tendencia la noticia sobre una medida que tomó el Poder Ejecutivo sobre impedir a un político haitiano, junto con unos nueve cabecilla de la entrada en la entrada en la República Dominicana, mediante una orden ejecutiva. El Poder Ejecutivo emitió y le solicitó a la dirección de migración el impedimento de Claude Josep. Claude Josep fue un ex primer ministro haitiano y parte de la clase política haitiana y ha sido una persona que ha tenido un ataque constante hacia la República Dominicana en base a mentiras, diciendo que la República Dominicana es un país xenófobo, racista, cuando no es así. En la República Dominicana tenemos alrededor de dos, casi más de dos millones de haitianos. Si las estadísticas dicen un número, pero sabemos que es mayor y si nos vamos a un barrio de aquí de la capital o de cualquier provincia, podemos observar el porcentaje de haitianos que tenemos la República Dominicana. Cabe resaltar que Haití es uno de los países más pobres del hemisferio y uno de los más pobres del mundo y la migración haitiana desborda la capacidad no solamente de República Dominicana, sino también de otros países de América Latina, porque es una situación muy difícil, una situación que los haitianos quieren salir de su país por muchas razones. Número uno, la pobreza y la situación de vulnerabilidad económica. Número dos, la violencia que se vive en Haití. Y número tres, la inestabilidad política. Inestabilidad económica, política y social. Es una situación que es muy lamentable. Entonces, los haitianos ven a la República Dominicana como la vía de escape a esta gran situación. Y, por tanto, los políticos haitianos como este señor, Claude Giuseppe, no debe tindar a la República Dominicana de racista, de xenófobo, y ese ataque feroz hacia la República Dominicana, donde nosotros aquí a los haitianos le damos trabajo, lo tratamos como si fueran dominicanos, e incluso no se les dice haitianos, sino nacionales, extranjeros, pero sabemos que tenemos un conjunto de personas de Haití de forma irregular, de forma con su situación migratoria irregular. Y cuando hablamos de situación migratoria irregular, es que no tienen una autorización del gobierno dominicano para estar en el territorio nacional. Para cualquier extranjero estar en el territorio de otra nación, debe tener una autorización mediante, ya sea mediante una visa, mediante un registro de turista, mediante un registro de extranjero. Sin embargo, en la República Dominicana podemos decir que más del 30%, y cuando viene a haber más, de las personas de procedencia haitiana, que viven en la República Dominicana, no tienen ningún tipo de registro, porque ellos ni siquiera tienen acta de nacimiento, ni tienen registro civil. Muchísimo de ello. No se da con todo, pero con la gran mayoría de esas personas que cruzan a este lado de la frontera. Realmente, como decíamos ahorita, la migración y la situación haitiana es una situación que desborda la capacidad migratoria de la República Dominicana, y por tanto, el presidente de la República Dominicana ha sido un abanderado y ha llevado el tema haitiano a niveles internacionales para que la comunidad internacional pueda ayudar, pueda darle la mano, tenderle la mano a este país que necesita la ayuda de la comunidad internacional, que hasta ahora se lo han dejado a la República Dominicana. O lo han dejado a que ellos resuelvan sus problemas entre ellos, cuando realmente ellos necesitan ayuda, necesitan intervención, necesitan ayuda de la comunidad internacional para resolver su problema. ¿Pero qué pasa? Que cuando nosotros vamos y abogamos por Haití en los foros internacionales, entonces sale este político, este ex ministro, hablando que la República Dominicana no debe opinar sobre Haití. Ajá, no debe opinar. Y cuando somos nosotros que tenemos la presión migratoria y la situación que sufren los haitianos, que ven como la República Dominicana como su única vía de escape a esa situación social, política y económica que está viviendo en este país. Por tanto, nosotros sí debemos llevar la situación de Haití a las naciones y a los foros internacionales para ver si de una vez y por todas la comunidad internacional ayuda a la República de Haití. Ahora bien, en cuanto a Haití y a la República Dominicana en lo concerniente a la relación comercial, ¿qué representa Haití en términos económicos para la República Dominicana? Realmente a nosotros es que nos beneficia un crecimiento y un desarrollo económico y que Haití pueda encontrar rumbo económico, político y social. Si tiene estabilidad política, eso se reflejará en la República Dominicana porque bajaría la presión migratoria. Si tiene paz social, paz política y goza de estabilidad, tanto social, política y económica. En términos económicos, la República de Haití representa en términos comercial un 10% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, según las informaciones. Podemos observar en el informe que publicó en el año 2018, que fue uno de los informes que estuvimos viendo, elaborado por DICOEX, la Dirección de Administración de Acuerdos y Tratados Comerciales de la República Dominicana. Vemos que la República de Haití, en cuanto al comercio, y la República Dominicana en su relación comercial representa un 10% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Por tanto, es muy importante. Nosotros importamos, o sea, Haití importa de la República Dominicana el 30% de los productos que consume, del 30% de su importación, la hace a la República Dominicana. De manera que si Haití importa el 30% de lo que compra a nivel internacional a la República Dominicana, significa que un 30% de nuestras exportaciones están dirigidas hacia Haití. Por tanto, es un mercado muy importante, debido a que el Sistema Productivo Nacional de Haití no es tan robusto como la República Dominicana, y por tanto, República Dominicana, tiene la capacidad para producir y entonces venderle a Haití. ¿Cuánto entonces, en términos monetarios, representa esto? Esto representa, si lo medimos al Producto Interno Bruto del año 2020, esto representa alrededor de unos 7.800 millones de dólares, que es mucho dinero. Es mucho dinero. Por tanto, nosotros siempre debemos ver a Haití como una oportunidad de negocio, y lo hemos dicho bastantes veces en este programa. No debemos ver a Haití como un problema, sino como una oportunidad de negocio para nosotros, entonces, negociar y venderle productos a esa República, a ese pueblo, que su sistema productivo cada día vive en decadencia, y más las situaciones políticas, sociales que tiene este país, que no lo deja avanzar. Por tanto, nosotros, y lo hemos dicho, República Dominicana debe hacer un plan pro Haití. O sea, elaborar un plan, un plan de manera tal que todo lo que Haití necesite, o la mayoría de cosas, que si hoy le vendemos un 30% de nuestras exportaciones, pueda eso incrementar a un 40 o un 50% de lo que consume Haití. Es decir, que si Haití se come un plátano, que se lo compre a la República Dominicana y que no se lo compre a otro país, porque realmente, en término comercial, tanto para la República Dominicana como para la República de Haití, sale más económico ese tráfico de mercancías entre ambos países. ¿Por qué? Porque se puede hacer por tierra, y sabemos que el comercio por tierra y comercio internacional por tierra, a través de la frontera que nosotros tenemos con Haití, es un comercio más económico que por vía marítima o por vía aérea. Entonces, si se puede incrementar ese flujo comercial entre la República Dominicana y Haití, sería un éxito, no solamente para la República Dominicana, sino también para los consumidores de Haití, porque adquirirían productos a mayor precio y con una calidad óptima, que también debemos trabajar en base a la calidad y venderle a Haití, tanto a Haití como a Estados Unidos, que son nuestros dos principales socios comerciales, producto de muy buena calidad. Por tanto, nosotros debemos ver a Haití como una oportunidad de negocio, y cada día entonces debemos procurar que Haití se recupere, pero eso es un asunto interno, y que puede intervenir la comunidad internacional para ayudar en la situación de Haití. La inseguridad, las pandillas, los problemas sociales de Haití son realmente muy feroz y realmente hay un nivel de inseguridad en este país que no lo deja avanzar. Pero, ojalá Haití pueda tener un sistema político que pueda encauzar a Haití por los senderos de paz, de justicia y también de prosperidad económica. Yo creo que todos los países tienen la capacidad y el potencial económico para desarrollarse, y Haití no es la excepción. Bueno, ha sido todo por hoy. O sea, vamos a una pausa y en breve regresamos con nuestra sección de marketing con la licenciada Limara Leonardo. No se mueva porque en breve regresamos. Entramos de una vez con nuestra compañera Limara Leonardo. Muchas gracias y que Dios lo bendiga a todos. ¡Suscríbete al canal!